¿Willy? ¡Hola, Willy! Ahí está, claro, si no le das la mano... Claro, ahí está, hola, salude, ¿cómo le va? Hola, Willy, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, amigo, ¿cómo va todo? ¿Cómo está? Que me salude todo el estudio también quiero, todo el lunes. ¡Hola, Willy! ¡Ahí está! ¡Hola, Willy! Ahí está. ¿Cómo le va, Campomenosi, querido? Buen lunes, buen comienzo de semana. Igualmente para usted, ¿cómo estuvo su fin de semana? Bueno, estuvo muy bien, estuve lejos de mi marca, es verdad, pero no un minuto, menos, mucho menos de un minuto. Ah, bueno, bueno. Menos de 30 segundos, te diría. Es un montón, es un montón. Pero bueno, lo que pasa es que el parque olímpico es bravo, mucho viento, me tocó lluvia, bajos ectopascales. ¿Usted sabe que cuando hay ectopascales por debajo de 1013, la masa de oxígeno sube y está más lejos de nuestro alcance? ¿Lo sabía de eso? Por supuesto, los héctor pascales, me gusta decirle a mí. Héctor, héctor. Perfecto, perfecto. Sí, claro que lo sabía y además sé que es un lugar complicado por el viento que sopla por allí y tampoco es fácil un 10.000 metros en una pista de 400 metros. ¿Estos son qué cantidad de vueltas? 25, sí, hay que girar bastante. Claro, como diría Tamara, un montón, un montón, un montonazo, un montonazo, un montonazo de vueltas. Pero bueno, lo bueno que tiene esto, Willy, es intentarlo. Pero séptimo del AMBA, usted muy bien, ¿eh? Sí, séptimo del AMBA y mucha gente que no fue igual, ¿eh? ¿No será del AMPA? ¿Del AMPA? Lo lamento. Porque usted me dio... No, señor, del AMBA. 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 Ah, yo pensé que era con H, AMBA. No, no, está bien, está bien, está bien. Lo bueno que tiene esto es que lo puede volver a intentar. Uno, si no, ¿cómo sabe que a uno le va mal o le va bien? Si no lo intenta, o sea, ¿no? Hay que intentarlo. Usted lo intentó y la próxima vez vamos a ir con todo el equipo a alentarlo. Porque me parece que le faltó aliento a usted. Así que la próxima vez vamos a ir... Perfecto, a fin de abril compito en el CENAR, más cerquita. Así que me pueden venir a ver. Esto define todo. ¿A qué hora? Y nueve de la matina. Bueno, bueno, si nosotros no llegamos, usted arranca igual. Por ahí llegamos para la premiación. ¿Vos decís? Vamos viendo, vamos viendo. Bueno, falta. Avísenos en abril, ¿eh? Avísenos que por ahí, ¿quién lo sabe? Le aviso, le aviso. Bueno, muy bien. Señor Willy Quiroz, ¿dónde se encuentra usted en este momento, por favor? Bueno, voy a dar paso a las imágenes, ¿le parece? Me parece muy bien. De paso a las imágenes. Doy paso a las imágenes y nos vamos a ver el Museo Anconetani del Acordeón. Aquí estamos, por el Día del Acordeonista. Vamos a conectarnos con la música, ¿le parece? Y con este instrumento maravilloso. Vamos a ver distintos instrumentos a lo largo del tiempo, por supuesto, charlar acá con los responsables del museo, ver un poquito de música en vivo. Todo eso en un ratito, nada más. Muy bien, y por supuesto celebramos, le felicitamos a todos los acordeonistas que han tenido su día. Muy bien, me encantó. ¿Ha tocado el acordeón usted? En el barrio de Chacarita. ¿Cómo dijo, perdón? ¿Ha tocado el acordeón usted alguna vez? Lo he tocado así para ver cómo es, pero no, no, tocar el instrumento, no, 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 no le estaría, no, no soy instrumentista, no. En una época empecé a estudiar saxofón, pero no, no, me di cuenta que no era lo mío. Y abandoné rápidamente. Claro, vino Roberto, el maestro, le dijo, Campovenos y dedíquese a la actuación. Dedíquese a otra cosa, esto seguro que no. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, en un ratito nada más, entonces, volvemos al barrio de Chacarita, ahí con el señor.